Sin Mímite con Jorge Priñone En primer lugar, el incierto de lo que dice el señor Pastor El memorial está apagado en el estatuto De acuerdo al estatuto, todos los estudios tenemos el derecho de pedir con el 10% del ritmo a los otros Pero el documento que la señora concedió para que nos traemos que está sustentada en el estatuto Pero que es cierto que la asamblea es la neorena Pero la asamblea también está sustentada bajo las normas estatutarias de la institución No podemos fingir más el estatuto En primer lugar, señora Se invitó a todos los socios a participar Y el día que se aprobó el reglamento El señor Jauvin dijo que se cumpla el estatuto De acuerdo a cómo se llevaba la selección El señor dijo un instante de 13 candidatos a 16 candidatos Se hizo tal como el señor lo pidió En segundo lugar, el señor Jauvin pidió Que se aprite el estatuto En el momento que se va a la elección con la señora Torino Le pedí a la señora Torino que me traiga el documento donde están los indicadores de todos los minutos Porque ya estoy hablando Estoy dentro de la sentencia la cual yo ya tengo la cartera de todos los que están firmados Usted ha autorizado la señora Torino que me denuncie A todos ellos cuando están ahí tendrán que pagar la dignidad Porque hay presentado videos donde está el señor fiscal Dice bien claro que las elecciones siguieron en el 2 de enero Por favor, sigan claro Está en el video donde se le entrega formalmente al señor Jauvin los domingos Ahora, es cierto que la señora Torino dice que el Comité Electoral no estaba apuntado de los libros Pero ustedes aprobaron y está en el hilo de acta que eligieron que el Comité Electoral no iba a inscribir Había salido la Junta de Justicia Permito que llegaran para el día de ellos que han ayudado a las elecciones que han sido revocados En todo caso, el señor fiscal fue el apellido de mi persona para que no haya enfrentamiento Porque como ha sido revocado un día antes, ellos llevan a citar su oficio y los deciden que van a sus elecciones Entonces, salieron un grupo de socios que querían ir a reclamar Y eso está siendo revocimiento En todo caso, es un grupo de solicitados que se presenta el fiscal El fiscal no puede decir que no, que se apuren a esas elecciones Él solamente emplea a decir, a soltar que no haya problemas empleados Eso es todo No estaban empadronados ¡Punto uno! ¡Punto dos! ¡Punto dos! ¡Punto dos! En el estatuto dice bien claro en su artículo No te puedo dejar Es decir, quiero dejarme bien claro al señor Correa En mi variedad de secretarios de sesión, para mí no hay clases Hasta el último día que yo cumpla con mis funciones Cualquier socio puede venir empadronarse Siempre y cuando yo tenga los libros Ahora, ya yo no los tengo Ya entregué el libro padrón Entonces 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 señores Según el estatuto El barato que se presenta El barato que se presenta en una asamblea ordinaria Casualmente es para sacar el complemento de lo que no contempla el cuadro civil Pero si estamos sometidos al cuadro civil Toda institución civil Si Esa es el grupo de asociaciones Y así es el presidente No nos llegan Los libros Que menciona él En la venta No Que dicen ustedes Yo pido Que se Que sigan pronto el libro Para seguir adelante Al cabo Se lo manda ¡Papá! Se lo manda Se lo manda Al manda Se lo manda El cariño Se lo manda Se lo manda Se lo manda El vecindicismo Que se lo manda Es que es la vida Que se lo manda Que se lo manda No se lleven los dinámicos de la Carta, así no es, dice todos los socios firmar, yo como socio, también he firmado como socio activo, de lo que estaban presentando en esa carta. Señora, señora presidenta, por favor, yo estoy aclarando las cosas, si usted no me diga que tuve la paradigma, teniendo la atención. Señores, por favor, tienen que escuchar. Primero, siempre quieren, primero, siempre tienen que escuchar. aquí no estamos para pelear y hoy ayer ha venido a hacer tres camales y a reclamar nada es el mío para pagar lo que hicimos en un momento y entonces ustedes primeramente tienen que enterarse en todo lo que está pasando aquí nosotros estamos reclamando cosas entonces señores, ustedes tienen que enterarse todo lo que está pasando en caso de los niños por favor al señor Pantóclavé respondí a su carta notarial agradeciendo su buena presencia con su carta notarial hacia mi persona pero no es así tampoco porque él no ha cumplido con sus funciones aclaro señores sobre los niños ellos ya le dirán conmigo gracias señores y señores entonces la presencia de todos ustedes que van a ir con la sembrera el señor se enfrenta y se está llegando ¿verdad? no ha saludo no ha saludo no ha saludo no ha saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!